Bueno, yo considero que es un cabildo político, ¿no? Quien está promoviendo este cabildo es el señor Camacho. ¿Por qué está promoviendo este cabildo? Para encubrir la pésima y la mala gestión del gobierno departamental de Santa Cruz, para encubrir los hechos y actos de corrupción que se ha encontrado contundentemente, y no solamente eso, para que no haya justicia de los hechos cometidos, como el golpe de Estado, el régimen, el facto que ha cometido, diferentes hechos que van en contra del pueblo boliviano. Ante eso viene para distraer al pueblo boliviano y distraer a la justicia de los hechos que tienen que responder. No tiene de carácter vinculante, y así lo establece la ley del régimen electoral en su artículo 35. Todo cabildo no es de cumplimiento obligatorio, más aún todavía cuando se tratan con intenciones e intereses políticos de la oposición, como del señor Camacho, del señor Mesa, que están en este momento con ese afán político de desestabilizar, utilizando como una bandera política el censo, cuando el censo ha sido informada, ha sido coordinada, y hoy está en un plan, un plan que se va a llevar el censo para el 2024, para eso hay un acuerdo y un respaldo de las diferentes instancias, de los nueve gobiernos departamentales, ocho gobiernos departamentales han establecido de manera objetiva que el censo se va a llevar en 2024. Por tanto, no va a obedecer el pueblo cruceño, ni mucho menos el pueblo boliviano.